¿Qué es lo que usted contaba? Para continuar con nuestro trabajo, porque nosotros estamos en esa lucha frontal contra el crimen organizado, pero como usted comprenderá que en recursos económicos para poder movilizar a nuestros fiscales nos encontramos atados de pies y manos. Espero que el gobierno, ahora que ya el doctor Gonzalo Chávez se ha retirado de la Fiscalía de la Nación, obviamente todo esto vuelva a su cauce normal y nos sigan apoyando para luchar contra el crimen organizado, que al final no es el apoyo al Ministerio Público, sino es el apoyo a todo el país, porque creo que la integridad ciudadana crece cada día más.